Qué bonito es amanecer en un mundo de Minecraft así, ¿no lo creen chicos? ¿A ustedes les gusta la nieve? Si les gusta la nieve me gustaría que lo pusieran en los comentarios. A mí me encantan los mundos llenos de nieve. Y no solo en Minecraft, también en la vida real. O sea, yo en la vida real me encanta la nieve, es un clima que me fascina. Y me fascina más estando en esta aldea de Minecraft porque al parecer están pasando cosas extrañas. Para variar, ¿no? Digo, en mis aldeas de Minecraft siempre pasan cosas extrañas. Pero es que estaba caminando por esta aldea de Minecraft, la verdad es que cayó una tormenta muy fuerte de nieve. Decidí esconderme justamente en este iglú, aquí adentro me metí. No vi que era de nadie, no vi ningún aldeano, no vi nada cocinándose. Así que esperé aquí hasta que pasara la tormenta. Una vez pasó, me di cuenta que este barco que no estaba ahí abajo, misteriosamente cayó. Yo supuse que por la nieve probablemente, dije, qué tristeza, la nieve lo tumbó. Pero también apareció una habitación muy extraña justo al lado. Y yo la verdad es que empecé a hacerme preguntas, yo me pregunté bastantes cosas. Así que vamos a hablar con los aldeanos para que me digan si es que ellos saben qué es lo que está pasando en su aldea, chicos. Antes de continuar, no olviden dejar su like y comentar. Me encanta cómo juegas Minecraft. Y con eso, simplemente con eso, van a escuchar todo lo que digan los aldeanos. Gente en el pasado lo ha puesto a prueba, ponlo a prueba. Te reto, tienes que suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Los aldeanos de Minecraft estaban justo aquí. Hola, señores aldeanos. Me miran un poco extraño, ¿no creen? O sea, yo sí quería hablar con ustedes. Pero, ¿por qué me ven así? Pero bueno, estoy aquí por asuntos de negocios. Y es que como sabrán, yo soy un detective, cobro por mis servicios. Y quiero ayudarlos a descubrir qué está pasando en su aldea porque me estoy dando cuenta de cosas muy extrañas. Para empezar, ese barco que se cayó, tienen pingüinos. Que yo en Minecraft, en mi vida había visto pingüinos. Chicos, ustedes habían visto pingüinos en Minecraft, yo nunca. Entonces, quiero saber, ¿ustedes saben algo? ¿Pueden comentarme algo? ¿Saben con quién me debo dirigir para que me dé información? Algo raro está sucediendo en la aldea. Sí, yo lo sé, justamente es lo que te estoy preguntando, aldeano. Bueno, a ver, voy contigo. Tú tienes cara de sabiondo. Todo comenzó desde que nuestro barco se hundió sin ninguna razón. Mmm, también es algo que dije, pero buena observación. ¿Y tú, sabes algo? Ayúdanos, maga. Todas las noches oímos ruidos de extrañas criaturas que merodean, pero nadie ha visto nada. Ok, esto es muy buena información. Te ganaste un pan. Del mismo pan que les robé hace unas horas, te lo ganaste, hijo mío. Cometelo. Bueno, antes de continuar con la aventura, creo que 12 panes no me van a ser suficientes para toda la aventura. Así que mira, voy a recolectar un poco de zanahorias, de papas. Ahí estamos. Vamos a volver a plantar algunas zanahorias para que no se queden sin nada. Yo tampoco soy mala persona. Mira, ahí está. Y voy a recolectar un poquito de madera. Ahí estamos, perfecto. Con esto es suficiente. Y con esto voy a ir a mi iglú a calentar mis papas. Porque con esto, esto de comida que llevo en el inventario no va a ser suficiente. ¿Dónde está el iglú donde me hospedé el día de ayer? Aquí, Merito. Aquí estamos. Entonces, dentro del horno, patatas y un poquito de madera. Porque carbón no tengo. Ahora, ¿con esa madera será suficiente? Creo que no. Pero con las patatas que me dé, supongo que alcanzaré hasta terminar la misión o encontrar algo de carbón. Bueno, este tercer aldeano nos comentó que escuchan... A ver, ¿me puedes repetir lo que me dijiste, señor aldeano? Todas las noches oímos ruidos de extrañas criaturas que merodean, pero nadie ha visto nada. O sea, me estás diciendo que tú en las noches escuchas algo extraño y nadie ha escuchado ni visto nada. Bueno, bueno, escuchado sí, claro, pero visto no. Creo que lo mejor será encontrar un poco más de información, tal vez. Los pingüinos. Hola, señor pingüino, ¿usted sabe algo? No, tienen cara de que no saben nada. Hola, señor aldeano. Fíjate que estaba platicando con tus amigos y me comentaron que han escuchado ruidos extraños. ¿Sabes algo acerca de esto? Esta casa, ¿por qué tiene sellada la puerta con una barricada? Cuando me acerco, me vista, se nubla. Se escuchan muchos sonidos extraños en el interior de la casa. Ah, tú sí cooperas. Ok, pues chicos, tenemos una buena pista y es que al parecer dentro de esta casa se escuchan ruidos raros y al parecer al acercarse a la puerta, dice que su vista se nubla. Vamos a ponerlo a prueba. Ok, ya entiendo a qué se refiere. Ya entiendo a qué se refiere. Me acerco y efectivamente es como si después de tantos años pudiera parpadear en Minecraft. Me acerco y se pone la pantalla completamente como en un tono de tierra, ¿no? Es el bloque de tierra el que se pone. Ok, pues creo que deberíamos empezar por quitar las barricadas, ¿no crees? A ver si las quito. Oh, se quitan fácil. Me encanta. Muy bien. Toc, toc. ¿Hay alguien ahí adentro? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí adentro? No. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Ese es Eli? ¿De poco yo? No. Estoy volviéndome loco. ¿Pero por qué intentó atacarme? No puede ser. Ahora entiendo a lo que se refieren. No estaban locos, señores aldeanos. Definitivamente hay un monstruo en esta casa. ¿Hola? ¿Eli? ¿Pero por qué me intentas atacar? Esto no tiene sentido. Ok, ok. Sí, me ataca y pega muy, muy fuerte. Creo que intentaré utilizar mi arco a la distancia y mantener así la distancia. No, la espada hace más daño, ¿no? Sí, la espada hace más daño que el arco, obviamente. Y si hacemos golpes críticos, aún más. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a acabar con Eli. Oye, Eli. Mira. Te ofrezco dos panes y te alejas de la aldea. ¿Qué dices? No quiero hacerte daño. Eres un personaje de la infancia de muchos, incluyéndome. Ok, creo que no quieres. Creo que no quieres negociación. Bueno, pues no va a haber negociación, Eli, si no la quieres. Mira. Ah, yo para qué me preocupo si quiero negociación o no. Mira. Si tú no la quieres, ¿por qué la querría yo? Vamos a acabar con Eli, chicos. Y ahí está. Mira. Adiós, Eli. Uy, me dio una espada de diamante, un libro y una manzana de oro. Bueno, al parecer en la casa hay cosas extrañas. La espada de diamante, pues yo ya tengo espada de diamante. Voy a cerrar la puerta, a mantenerla cerrada porque el aldeano me está viendo muy feo desde lejos. Y yo ocupo hacer mi trabajo en paz y en silencio. Muy bien. Vamos a analizar al detalle qué hay dentro de esta casa, chicos. A ver, voy a guardarme esto. Tenemos sangre. 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 Ok. Mucha sangre. Eso queda claro. Un cuerpo de un aldeano. Casco de diamante. Armadura de diamante. Pantalones de diamante. Botas de diamante. Ok. Esta armadura me la voy a llevar porque la armadura que tengo justo es de hierro. Entonces, mira. Voy a quitarme esto de aquí. Me pongo esto de acá. Ahí estamos. Y el cuerpo de un aldeano. ¿Cómo sé que es el cuerpo de un aldeano, chicos? Porque la nariz la tiene muy grande. Esto lo he repetido en varios videos, pero para que no se les olvide. La nariz, al tenerla tan grande, no hay otro mob en Minecraft que tenga esa nariz. Solo los aldeanos. Bueno. Ahora, vamos a leer el libro. También en silencio para que no me molesten los aldeanos. Y a ver qué dice. Querido diario. Ha sido un cambio muy aterrador en esta extraña aldea de Minecraft. No puedo entender cómo llegamos a este lugar y cómo nos hemos convertido en seres hostiles que ahora infunden un miedo profundo en todos los que nos rodean. Pocoyo, Pato, Pajarito, Nina y yo una vez fuimos personajes amigables y llenos de alegría. Ahora somos sombras de las... ¿Sombras? O sea, ¿sombras literalmente? O tal vez está siendo una analogía de que ahora son personas malas. No lo sé. Seguiremos leyendo. Ay, abrí la puerta sin querer. Ahora somos sombras de lo que fuimos. Y nuestras personalidades han cambiado de manera drástica. Anoche bajó. Anoche. Bajo la mirada perturbadora de Pocoyo, hundimos el barco de los aldeanos en el océano para establecer nuestra siniestra base secreta. No sé qué me pasa hoy. Estoy leyendo muy mal. Disculpen, mando distraído. Pero olvidé dónde quedaba la entrada oculta a nuestra base secreta. Creo que dejé un mapa en algún cofre por ahí. Ok. Esto nos da muchas pistas. A ver, no le voy a decir nada a los aldeanos. A ver, que no nos escuchen. Oh, ya está. A ver, primero que nada, vamos a buscar ese mapa que Ellie dejó en algún cofre. En este cofre, al parecer no, pero dejó más patatas. Ay, 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 las patatas qué ricas son. Y chicos, al parecer, según a lo que dice el diario, se convirtieron en personajes malvados todos los personajes de Pocoyo. Esto es bastante extraño. Los personajes animados no suelen tener este tipo de desarrollo. Suelen crecer para mejor, no para peor. No sé qué les habrá hecho entrar a mi mundo de Minecraft para empezar. Y sobre todo, qué los habrá hecho convertirse en malvados. En esta casa tal vez encontremos algo. No, en este iglu no encontramos nada. Uy, este es un ahumador, ¿no? Este es para la comida, para que la comida se cosa más rápido. Me lo voy a llevar porque esto se va a ocupar, chicos. Voy a dejar mi armadura de hierro por aquí por si alguna al día no la necesita. Porque yo ya no la necesito más. Muy bien. En esta casa, ¿habrá un cofre con un mapa? No. Bueno, mientras buscamos un cofre con un mapa dentro de esta aldea... ¡Oh! Hay una aldea de... ¿Hay una casa de herrero en una aldea de nieve? Esto es nuevo. Esto yo nunca lo había visto. Una casa del herrero de nieve. Chicos, ¿ustedes alguna vez habían visto esto? ¿Esto es de alguna nueva versión o algo? Bueno, vamos a investigar también en este iglu a ver si logro encontrar algo. Hola, Tok Tok. Bueno, como les comentaba, al parecer ellos hundieron el barco de los aldeanos. Y tienen una base secreta. En su diario, Ellie dice que ella dejó un mapa en un cofre aquí cerca. Bueno, supongo que debe ser cerca. Y que no encuentra la entrada secreta. Entonces, pues, eso es lo que estamos haciendo. Buscando ese mapa que nos dirá dónde está esa entrada secreta. Al parecer, los personajes de Pocoyo hundieron esto por culpa de Pocoyo. Les digo que esto me parece muy extraño. Bastante, diría yo. Ok, ¿en mi glu estará ese mapa? Bueno, supongo que no. Estas casas ya ni siquiera tienen cofres. A ver, aquí no hay nada. Esta es la única casa que nos falta de este lado. Tampoco hay nada. Y esta de aquí tiene algo... Tampoco. Creo que al final solo queda en esa casa, que es la última casa de la aldea. Y mi iglu. Ah, miren, ya esa casa. Vamos a visitar mi iglu primero. El cual, como les dije, no había nada. Oh, pero tenemos seis de patata cocida. Muy bien, vamos a dejar esto aquí. Ahí estamos. Hola. Oh, my God. Eso es un muñeco de nieve. Pero, eso no es un muñeco de nieve normal. Eso no es un muñeco de nieve normal, chicos. Ok, vamos a acabar con él entonces. Ahí estamos. ¿Lo tenemos? Got it. Sí, lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Mira, es bastante débil. Es como un muñeco de nieve normal. Muy bien. ¿Tú qué haces? Bueno, esto al parecer es una sierra. Hay manchas de sangre. Ok. Vamos a investigar entonces esto, chicos. Tenemos manchas de sangre de este lado. Una sierra de este lado. Y aquí una puerta. Toc, toc. ¿Hay alguien aquí adentro? No hay nadie aquí adentro. Oh, pero sí hay un cofre en el cual seguramente encontremos un libro. Ahí está. Sí. Bueno, un mapa. Pensé que iba a ser un libro con las indicaciones, pero es un mapa. No sirve tan bien. Y 32 de comida. Esto está de maravilla, chicos. Ok. Creo que ya ni siquiera voy a necesitar las patatas que dejé cocinando en mi iglú. Aún así voy a recogerlas porque no vienen mal. La comida nunca viene mal. La comida no hay que desperdiciarla, chicos. Ok. Voy a romper el horno. ¿Por qué, maga? ¿Por qué vas a romper tu horno? Para poner esto y poner esto así. Y esto, en teoría, hace que esto sea más rápido, ¿no? Que el proceso sea mucho, mucho más rápido. Bueno. Aún así, chicos. Tenemos el mapa. Ahora. ¿El mapa dirá algo? Dejen su like si creen que sí. O suscríbanse si creen que no. Y al parecer tenemos algo, chicos. Sí lo tenemos. Hay una bandera roja al final. Oh. Miren. Hay un punto rojo justo al final de la aldea. No lo vi. ¿Habrá alguna bandera ahí o alguna casa secreta o algo extraño? Oh, miren. Esa bandera roja. No la había visto. Ni siquiera había visto ese iglú. Tal vez el mapa pudo estar ahí adentro y yo nunca me hubiera dado cuenta. Miren. El lago de nieve se congeló debido a la tremenda tormenta del día de ayer. Les dije. Ok. Oh. Ese es Pato. De Pocoyo también. Ok. Vamos a utilizar el arco. Ahí estamos. Oh. Me lo cambié de mano. ¿Cómo me lo cambié de mano? Ah. ¿Qué estoy haciendo? Ok. Bueno. Voy a regresar a la mano derecha. Ahí está. Muy bien, Pato. No sé por qué estás intentando atacarme. Yo solamente quiero llevarme bien contigo. Pero mira. Mientras más intentes atacarme, más intentaré acabar contigo. Bueno. Te lo digo una y otra vez. Por si no se te entra la cabeza. Mientras más intentes atacarme, más voy a intentar acabar contigo. Por favor, detente, Pato. ¿Qué comes? ¿Quieres que te dé comida? ¿Quieres que te dé alguna manzana de oro? Tengo una manzana de oro. Mira. Te doy una manzana de oro porque te detengas. Pero por favor, no me golpees porque me veré obligado a acabar contigo. Y no quiero acabar con la vida de un personaje que amo. Que estuvo conmigo en toda mi infancia. Bueno. Vamos a analizar la escena del crimen de este lado, chicos. Y tenemos... Bueno. La verdad diría que me sorprende, pero no me sorprende. Tenemos uno, dos, tres, cuatro cuerpos de aldeanos. Cinco cuerpos de aldeanos. Y tenemos bastantes manchas de sangre. Y al... Pues tenemos una especie de iglú. Al parecer esta supongo que a lo mejor es la entrada secreta a su base secreta. Dirá... Bueno. Al parecer no hay nada escrito aquí. Aquí adentro hay una puerta. Bueno. No adentro. Afuera hay una puerta. Otro cuerpo de otro aldeano. Lo cual suman seis cuerpos. Una mancha de sangre. Y aquí no hay nada. Esto no parece una entrada secreta, chicos. De verdad. Oh. ¿Qué fue eso? Oh. Esto es un pistón. Pensé que era un bloque de piedra, pero es un pistón. Y de este lado se abrió... Se abrió un... Una compuerta. Ok. Voy a guardar el mapa. Y voy a tirarme a la de tres. A la de dos. ¡Ah! ¡Ya vamos! Ahí está. Un bloque de slime. Yo veía que en el fondo me esperaba. ¿Y quién está aquí adentro? Pajarito. Ok. Pajarito. Puedes por favor... De verdad. Te voy a repetir lo mismo que a él y que a Pato. Si no me atacas, no te ataco. A ti te gusta el pan, ¿no? A los pájaros les gusta el pan. Te dejo un poco de pan, pero no me ataques. Bueno, chicos. Al parecer mis esfuerzos son en vano. Pajarito quiere... Eh... Quiere guerra. Quiere batalla. Y es un poco complicado acabar con un personaje como pajarito porque es tan pequeño que ni siquiera le puedo dar. ¿Ven? Ok. Me cuesta. Me cuesta bastante darle. Su hitbox es muy pequeña. Hitbox, para los que no sepan en Minecraft, es... Eh... Bueno, lo voy a poner para que lo vean. Esto es la hitbox. Ese cuadrito blanco es lo que yo puedo golpear de ese personaje en Minecraft. Al ser un personaje tan pequeño, la hitbox se reduce. Todos... Eh... Todos los personajes, los jugadores de Minecraft tienen hitbox. Y bueno, un pequeño tutorial para aquel que no supiera. Pajarito, por favor, vamos a acabar esto de una forma pacífica. Muy bien. Ahí está. Voy a quitar las hitbox y tenemos una palanca. Muy bien. Y hay un cofre justo aquí al fondo, el cual tiene una manzana de oro. Genial. Las manzanas de oro sí me están sirviendo. Y tenemos un libro también. Tenemos bastantes telarañas, eh. Al parecer, aunque dijeron que habían entrado ayer, esto ya tiene tiempo. Tal vez Pocoyo llevaba tiempo planeándolo. Muy bien. Vamos a leer qué dice el libro. Pista. Toma la poción para abrir una entrada secreta y bébela para pasar por una trampa de lava. Recuerda llevar contigo la palanca que dropeará pajarito. Ok. Pues la palanca la tengo conmigo. Y entonces... Supongo que tendré que beber la poción. Esta poción de aquí, ¿no? Bueno. ¡Oh! ¡Oh, my God! Tomé la poción y se abrió una compuerta secreta. Voy a tomármela porque aquí hay lava y esta es de Fire Resistance. Ok. Y tengo que caer o tengo que avanzar. No sé qué hay que hacer. ¡Oh! Sí, sí, sí. Tenemos que avanzar. Muy bien, chicos. Ok. Escucho un esqueleto que está por aquí cerca. Pero bueno. ¡Ay, vallas electrificadas al parecer! Cabezas de esqueletos. ¡Oh! ¡Caballo esqueleto! ¡Oh! Ok, ok, ok. Vamos a acabar con el caballo esqueleto. Necesito comer una manzana de oro. Están haciéndome mucho daño el caballo esqueleto. Son fuertes los mobs, eh. Mira, pero con la manzana de oro ya ni siquiera noto cómo es que me bajan la vida. Una manzanita por acá y viene un creeper a intentar atacarme al cual vamos a derrotar antes de que explote porque si explota me arruinaría el video. Ok. Tenemos la palanca. Muy bien. Eh. Ya acabamos con el caballo y aquí hay una flecha indicando que vaya hacia allá. Y allá hay una puerta de hierro. Tal vez para esto es la palanca. Este es el esqueleto que les dije que estaba escuchando seguramente. Vamos a acabar con él rápidamente. Hay cabezas de esqueletos por aquí. Estos no son cabezas de aldeanos pero eso indica que, uy, el crew de Pocoyo están trabajando muy duro en acabar con varios monstruos. Tanto humanos como no humanos como aldeanos y monstruos y lo que sea. Ok. Pues supongo que vendrá siendo hora de colocar la palanca. Muy bien. Esto abre una puerta. ¿No puedo quitar la palanca? No. Bueno, supongo que tendré que tapar a lo mejor para que no venga ningún monstruo detrás de mí. Siempre hay que ser precavidos, chicos. Y acá adelante tenemos cabezas de esqueleto. Tenemos a Nina. Ok. Vamos a acabar con Nina. Muy bien. Ahí está. No puede ser. ¿Sabes qué? Ya ni siquiera les voy a platicar mi propuesta porque veo que todos están corruptos por alguna clase de virus. No sé si se enfermaron con algún virus. Chicos, si quieren que investiguemos si se enfermaron con algún virus o me estoy volviendo loco, por favor, coméntenlo aquí abajo en los comentarios. Muy bien, Nina. Acabamos contigo. Me dropeó una puerta. Ok. De este lado tenemos... Bueno... Ok, ok, ok. Viene acá un esqueleto. Perdón, un esqueleto. Un zombie que me estoy volviendo esquizofrénico. Y en el cofre tenemos un libro. Perfecto. Vamos a abrirlo. Pista. Al tocar el bloque musical, este abrirá un acceso. Usa la trampilla que dropea Nina para pasar por él. Muy bien. Pues utilizaremos el bloque musical como lo dice aquí. Vamos a tapar aquí con bloques también, chicos. Así no pasan los mobs y no nos atacan. Muy bien. Y vamos a activar la trampilla. Uy. Uy. Es verdad. Se activó una trampilla aquí. Esto no estaba activo. Y vamos a intentar pasar por aquí. Muy bien. La trampilla nos sirvió claramente para eso era. Y de este lado tenemos más cabezas de esqueleto. Tenemos una arañota. What the fuck? Ok. Tenemos una arañota. Arañota al parecer. Una reina araña supongo o algo por el estilo. Pero bueno. Oh. Me ataca a distancia. Es grande. Es grande. Es grande. Pero muy débil. Mira. Acabamos con ella fácilmente. La tenemos. Gareth. Y tenemos también una manzana de oro extra. Más telarañas. Tenemos de este lado más cabezas de esqueleto. Y supongo que esa sangre debe ser de algunos jugadores de Minecraft. Muy bien. De este lado que tengo que hacer. No tengo que hacer nada. Bueno. Supongo que no. No me había soltado una placa de presión ni nada. Estoy seguro que me había. Ah no. Me soltó la puerta. Es verdad. De una placa de presión. Estoy volviéndome loco chicos. Creo que ya lo están notando. Ok. Otra calabaza. Calabaza. Otra cabeza más. Muchas cabezas más. Y una flecha que indica que siga hacia este lado. Otra flecha que indica hacia este lado. Donde hay un poco de sangre. Y aquí está Pocoyo chicos. Ok. Creo que va a ser muy complicado vencerlo. Porque le he dado varios espadazos. Y apenas le he bajado algo de vida. Ok. Supongo que para esto eran tantas manzanas de oro. Y de este lado también tenemos cuerpos de más aldeanos muertos. Supongo que los aldeanos guerreros se dieron cuenta de esto. Y vinieron a atacar a la aldea. Bueno. No a la aldea. Sino a la base secreta de Pocoyo. Ok. Una manzana de oro. Antes de continuar comentando. Ahí está. Y es que. Es que hay muchos aldeanos. Y ahora que lo pienso. La aldea estaba bastante solitaria. Entonces tal vez los aldeanos vinieron en la noche para venir para acá. Y por eso los aldeanos. Claro. Eso hace sentido. Los aldeanos que se quedaron en la aldea. No tenían prácticamente nada de información. Al no tener nada de información. Por eso nadie sabía nada. ¿De verdad voy a morir contra Pocoyo? ¿Me baja demasiado? Uy. 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 Problemas. Estamos en problemas. No. No estamos en problemas chicos. Ahí está. Mira. Si tuviera una cubeta de lava. Hubiera tomado un poco de la lava que había en la trampa. Ok. ¿Pocoyo va a acabar conmigo de verdad? Muy bien. Otra manzana de oro. Perfecto. Vamos a intentar acabar con Pocoyo. Pero yo no quería gastarme todas las manzanas de oro para utilizar estas manzanas de oro. Para alguna otra aventura. Pero al parecer creo que no va a poder ser. Pocoyo es bastante fuerte. Ok. Hay un poquito más de comida. Dios mío. Dios mío. Ya ven. Por esto les digo que la comida nunca viene mal chicos. Y menos cuando venimos a batallas tan épicas como esta. ¿Sabes qué? Voy a mantener a Pocoyo a distancia con el arco. Porque necesito regenerarme. Solo en lo que me regenero un poco. Porque sé que con el arco le hago menos daño que atacándolo con la espada. Así que solamente es mientras me como un poco. Ahí está. Listo. Comemos un poco. Ya estamos casi casi regenerados por completo. Y la última manzana la voy a utilizar en unos instantes. Es que Pocoyo me quita más vida. Ok. Vamos por acá. Vamos Pocoyo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo sé que estás listo para acabar conmigo. Pero adivina qué Pocoyo. Yo vengo siempre a ayudar a los humanos y a los aldeanos de Minecraft. Siempre intento ayudar a las aldeas. Y tú no perteneces a este mundo. Eres del mundo de las caricaturas. Y aparte de no pertenecer a este mundo. Eres malvado. No sé por qué te convertiste en malvado tú y todo tu equipo de amigos. Pero bueno. Ahí estamos chicos. Hay bastantes cuerpos de aldeanos. Hay aldeanos colgados. Esto se puso muy feo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es su teoría por la cual creen que Pocoyo se hizo malvado? Yo creo que comieron algo. Alguna clase de bacteria. Alguna clase de comida que los infectó y los convirtió en malvados. He estado escuchando cerca de las aldeas últimamente eso chicos. Que los aldeanos se enferman. Vamos a investigar eso. Ok. Tenemos un libro más. Dejen su like y comenten si quieren que investiguemos por qué los aldeanos se enferman en Minecraft. Y qué clase de virus tienen. Muy bien. Leeremos el libro. Felicidades por vencer a Pocoyo. Ahora falta saber el por qué Pocoyo llegó a este mundo de Minecraft. La respuesta está abriendo la puerta de hierro con la palanca que dropeará Pocoyo. Ok. Entonces al parecer. Miren voy a dejar todos estos libros aquí. Al parecer sabremos precisamente en este video por qué es que Pocoyo llegó a este mundo de Minecraft. Ok. Abriremos la puerta. Muy bien. Y ahora entramos a una especie de barco. Ok. Y en el barco tenemos un cofre. Tenemos una poción de respiración. Muy bien chicos. Vamos a investigar ahora sí qué es lo que hizo que Pocoyo se convirtiera en malvado. Ok. Pues vamos a salir a ver si logramos. Oh. Allá hay un cofre. Perfecto. Vamos a entrar por aquí. Ahí está. Tenemos el cofre. Tenemos en el cofre un libro. Y en el libro dice parece ser que el portal de enfrente fue el causante de traer a Pocoyo a esta aldea de Minecraft. ¿Quién pudo haberlo construido? Pues eso chicos lo investigaremos en el próximo video. Pero miren qué extraño es el portal que trajo a Pocoyo a Minecraft. Así que chicos dejen su like. Comenten si quieren que investiguemos por qué Pocoyo se volvió malvado. Ya sabemos cómo es que vino al mundo de Minecraft. Pero seguimos sin saber por qué se volvió malvado. Yo creo que alguna especie de virus porque... Javi ¿Dónde estás? Siempre se pierde Javi cuando más... Ay aquí estás. Pensé que te habías perdido. Siempre te pierdes cuando más te necesito Javi. ¿Dónde estabas? Claro. Si es que vamos a un sitio verde es normal que me pierdas de vista. Bueno es... Oh Javi ¿Dónde está? Desapareció. Javi ¿Dónde está? No puede... No lo veo. ¿Dónde está Javi? Javi ¿Dónde está? Uy. Uy aquí estás. No te había visto Javi. Te confundes muy bien con el paisaje. Lo sé. Oye si te ve como apurado. Tienes mala cara. No. ¿Cómo que mala cara? Bueno es que tengo bastante hambre Javi y no he conseguido comida. Fui a cazar y cada vez se me gasta más la comida y no tengo ni siquiera un pan para comerme. Entonces te quieres cazar dices. No. Bueno con un pan ojalá. Con una que se llama pan. No me molestaría eh. No me molestaría. Mande. Tengo la solución a tu hambre. Por favor dame comida. Sí. Bueno pero a lo que espero que crezca esto Javi me muero de hambre tres veces. Bueno comete con los bols de cereales ya tienes las semillas. Pero no puedo hacer nada con esto Javi. No es comestible. No habrá pesasitos por acá. No tendrás algo de comida que me regale. Oh pizza. Dame pizza Javi por favor. Dame pizza Javi por favor. No Maga no te puedo dar esta pizza porque está recién hecha. Está muy caliente. Mira mira aquí hay agua la metemos al agua se enfría y la podemos comer tranquilamente. No te la puedo dar por una sencilla razón Maga. Es una pizza hawaiana tiene piña. Esto no se puede comer. No eso ni siquiera debería llamarse pizza. ¿Cómo que pizza con piña? ¿Qué es eso? No tienes un poquito más de filet. Oh sí sí. Dese Javi por favor. Dese por favor Javi por favor. Por favor. Por favor. Dese. Por favor. Vale vale vale. Vale con una condición. Ok. ¿Cuál es la condición? La comida gratis aquí en Minecraft no será. Siempre hay algo que hacer. Pues vamos a hacer un concurso. ¿Cómo que un concurso Javi? Me estoy muriendo de hambre. Dame la comida y después hacemos el concurso. ¿Qué te parece? No. Vamos a hacer primero el concurso. Y la gente aparte de dejar ahora mismo tienen que dejar su like. Y tienen que poner un comentario de cuál es el sabor preferido de su pizza. Eso perfecto. Ya escucharon chicos. Comenten cuál es su ingrediente favorito en la pizza. Porque qué raro decirle sabor, Donnie, que fuera helado. Peperoni, hawaiana, jamón. No sé. Su ingrediente favorito en la pizza. ¿Cómo les gusta la pizza comérsela a ustedes? A mí yo me la como entera sin problemas, eh. Pero chicos, dejen su like y suscríbanse. Y la pizza también. Y la pizza también. Y suscríbanse al canal y comenten cuál es su pizza preferida. Vamos a jugar al juego de las películas. ¿De juego de las películas? Cada uno va a dibujar una y tiene uno que acertar la película al otro. Y quien gane, pues se lleva una comida. Pero vale todo, ¿no? Películas, juegos, lo que sea, ¿no? ¿O solo películas? Este es tu hueco, ¿vale? Este de aquí. Ok. Y el mío es este de aquí. Y vamos a dibujar en 64 por 64. Y a ver qué película, a ver si la aciertas, ¿vale? Ok, muy bien. A ver, mira. Yo te voy a dibujar una fácil. Que la gente la va a reconocer al instante. A ver, mira. Y es que es de un animal. Bueno, no te digo, no te digo, no te digo. Ya que lo veas, lo vas a reconocer de verdad al instante. A ver si hago esto aquí así. Esta es la otra manita. Bueno, me está quedando como el... Me está quedando horrible. El mío está quedando increíble, maga. A mí me queda muy, muy feo esto. A ver, si hago así. Pelo rojo. Ahí estamos. Esto lo voy a poner de fil de color gris. Ahí está. Y con el lápiz. Mira, vamos a ponerle los ojitos. Ahí está la naricita. Está acabando el tiempo. Voy muy... ¿Cómo que tenemos tiempo, Javi? ¿Cómo que tenemos tiempo? Nueve segundos. No puede ser, Javi. No me da tiempo. No me da tiempo. Sí, me está quedando horrible. A ver si hago así. A lo mejor la descubres. A ver. Ahí está. Cuatro. Ok. Tres. Me quedó horrible. Vale. Vale. Empiezo yo. ¿Qué película es esta? Esta es la de Superman. Facilito, tonto. No. No es la de Superman. Ah, la del otro. Es la de Batman. Es la de Batman. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Has acertado un punto para ti y dos para mí por haber dibujado bien. Es que dibujas increíble. Eres el mejor dibujante que jamás había visto. Y ahora, esta. ¿Cuál es, Javi? Javi. Es facilísimo. Una rata encima de un pelo rojo. Una rata encima de un pelo rojo. Sí. Era un perro haciendo mucha fuerza para... Es una... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ratatouille! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo lo que he hecho a Maro, por Dios! ¡Sí, es increíble, Javi! Es lo mejor que he hecho nunca. Oye, ¿cómo borro todo? Hay un irase, ¿no? Sí, pero es que está... ¡Ah! ¡Le puedo subir el tamaño! ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! Ok, Javi. Ahora, vamos a hacerlo de videojuegos, ¿te parece? Vale. Y sí, bueno, voy a hacer un videojuego de una película y así ya hago los dos juntos. Ah, bueno, es que tú eres muy listo, ¿no? Venga, venga, sí, venga, un videojuego. Dale, vamos a darle. Un videojuego que es muy conocido, que todos conocen. Bueno, espero que todos conozcan. Yo lo conozco y fue parte de mi infancia, Javi. Si no lo reconoces, la verdad, yo voy a llorar. Parte de tu infancia. Pero es que tú eres muy joven. Parte de tu infancia. Bueno, es que parte de mi infancia para ti fueron tus 20. A ver si lo tengo así. Ahí estamos. Uy, ya se está acabando el tiempo, Maga. ¿Cómo que se está acabando el tiempo, Javi? De verdad, tú solo quieres arruinarme, ¿no? ¿No crees? Esto no es justo. ¿Cómo que se está acabando el tiempo? A ver. ¿Cómo puedo...? ¿Soy los colores de la derecha? Sí, exacto. Yo quiero más colores. Ah, sí, le puedes cambiar. Con green, red y esto. Bueno. El mejor modo de la historia, tío. Es increíble. Lo sé, soy increíble. Y el mod también. Vale, y ahora... Yo ya he terminado el mío, ¿eh? ¿Ya? Qué rápido. Eres muy veloz, Javi. Sí, me lo dices mucho. Todos comentan aquí abajo, Javi, qué veloz eres. ¡Listo! Ya tengo mi juego terminado, Javi. ¿Cómo vas tú? Sí, pues ya estaba como... Vale. Ah, sí. ¿Estás preparado? Te toca a ti. ¿Cuál es? ¡Guau! ¡Qué buen dibujo! A ver, ¿cuál es este, Javi? El tuyo es... Javi es muy famoso. Javi, no me enfoques. Javi, es que lo reconocería a 40 kilómetros de distancia. ¡Maincraft! Javi, no puede ser. ¡Maincraft es donde estamos jugando! Oye, oye, pudo haber sido una buena idea dibujar Minecraft, ¿eh? Si no hubiese... Mira, yo he dibujado Minecraft aquí. No, 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 no. Javi. ¿Cuál es este personaje? Lo conoces muy bien. Es famosísimo. Es más famoso que Among Us. Que es el juego que tú dibujaste, de hecho. Porque soy increíble. ¿Me podrías dar la comida, por favor? Me estoy muriendo de hambre ya en este preciso momento. Uy, está a temperatura perfecta. No, pero es que es con piña. Con piña no me gusta. Esa ni siquiera es pizza. ¡Qué rico! ¡Eso sí, Javi! Dame filetito, por favor. Dame una pista. Empieza por P. Empieza por P. Y vamos a visitar su base secreta en este video. ¡No! Empieza por P. Y termina con U. Eh, Peeby Woman. ¡No! Es Stevie Woman. Y es otro personaje. No sé cuál es, Maga. ¿Qué es esto? ¿Qué por qué es? ¡Es Pou! ¿No lo conoces? ¡No! ¿De verdad no lo conoces o es Ron, Javi? ¡No, no, no! No tengo ni idea. ¿Cómo no lo vas a conocer si es momosísimo, Javi? ¡No! A ver. ¡Qué cosa más fea, por Dios! Mira, mientras me das la comida vamos a entrar en el bosque porque es para lo que te he invitado el día de hoy. ¿Cuál es el mío? El tuyo es Amongo, usted lo he hecho 40 veces antes. Vale, pues has acertado 3 puntos, pues toma, 3 filetes. De hecho, acerté nada más 2, pero ¡gracias! Con esto ya es suficiente para regenerar mi vida. Muy bien, Javi. Te comento, Pou es un juego de teléfonos que se hizo popular cuando yo era niño, cuando efectivamente tú estabas en tu adultez ya, porque este era un juego muy, muy popular. Era para teléfono, no ocupaba recursos, tenía muchos minijuegos y trataba de una mascota llamada Pou, que era esa cosa, que era como una cosa semicircular. Esa cosa llamada Pou Café, tú lo tenías que ir alimentando, bañándolo, cuidándolo, tu mascota, prácticamente como tu hijo. Ah, sí, como... eso me recuerda a un videojuego estos japonés que era un Tamagoshi. Un Tamagoshi, exacto. Fue la evolución del Tamagoshi para los jóvenes y fue un hitazo. Fue famosísimo, hasta el día de hoy mucha gente lo sigue jugando. Y venimos a investigar la base secreta de Pou porque este aldeano precisamente me dijo que se convirtió en un ser malvado porque se enojó muchísimo conmigo, Javi, porque lo dejé abandonado muchos años en mi teléfono y no lo he ido a visitar. Entonces entró al mundo de Minecraft para vengarse. Ostras, pues creo que ya sé la solución de todo esto. Apaga el móvil. Bueno, podría ser y así no se da cuenta, claro, pero es que ya está en Minecraft. Pero bueno, señor aldeano, ¿qué pasó con el señor Pou? ¿Usted sabe algo? Hola, aventureros. Deberían pensar si seguir este camino o no. Pou está esperándolos en una cueva. Está molesto. Dice que Maga lo dejó de cuidar hace años y vino para tomar venganza. Y sí, efectivamente, así fue. ¿Quién es este? Este es Blippi, el youtuber, ¿no? Javi, pero de este hicimos video hace un año de este personaje. ¿Qué hace aquí Blippi ahora? Por eso está sangrando, porque llevo un año intentando escapar. ¡Oh, oh, oh! Javi va a acabar conmigo, ¿eh? Javi, tengo tres corazones. Javi, ayúdame. No, no, no. Vamos, yo te ayudo. Muy bien, Javi. Eres increíble. Ahí está. Pero si le pegas, mira, si le doy un flechazo en la cabeza. Ahí está. Muy bien, muy bien. Dios, somos increíbles. Somos los mejores youtubers de Minecraft. De verdad, somos los mejores detectives. O sea, no hay mejor equipo que nosotros. Muy bien, Javi. Esto me preocupa y es que hay una mancha de sangre aquí. Hay otra mancha de sangre aquí. Tenemos que hacer nuestra labor de detectives. ¿Qué dibujas? ¿Y la mancha de sangre? Esa la acabas de dibujar, Javi, te vi. No, te toca el chop con la manita y el chop. Ay, no, qué asco, Javi. Me da mucho asco cada vez que haces eso con la lengua, Javi. No, no, por favor. No, cállelo, por favor. Vale, 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 vale. Ay, muchas gracias, Javi. Ok. No, ya, ya. Ey, stop. ¿Quieres que te quique? Vale, vale. Estoy jugando, Javi. Obviamente no te voy a... O sí, o sí te voy a quique. Pues tienes que dejarme hacer ese sonido durante media hora sin parar. No, no lo hagas, Javi. Ok, mira, hay que hacer nuestra labor de detectives. ¿Qué dices? Mira, hay otra mancha de sangre aquí, otra mancha. Mancha, oye, están muy, muy bien. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Un cuerpo de este lado, Javi. ¡Cadáveres! ¿Por qué? ¿Pero qué hace el aldeano ahí sin revisar a sus amigos? Los ignoró completamente. ¿Habrá sido ese colibrí? No lo sé. ¿Crees que haya sido Pou el que hizo todo esto? No, hombre, un dibujo. Como lo has dibujado tú, esa cosita tan tierna, ¿cómo va a ser? Pues no lo sé, Javi, pero puede que... Mira, aquí también hay... Mira, si se convirtió en malvado, Javi, y es un Pou.exe como espero que sea... Bueno, espero que sea por mi detective interior, pero espero que no sea porque si no nos va a acabar. Podría acabar fácilmente con ellos. Ten en cuenta que... Helpas, lo que nos ponen a veces los mensajes de sangre. Helpas. Muy bien escrito, por cierto, ¿eh, Javi? Tienes un don innato para escribir tú. Deberías de ser maestro de español. ¿Habrá sido este? A lo mejor que tiene la mano pegada al árbol, ¿no? Se mueve un poco. Es verdad, parece que está respirando. Si tuviera una cubeta de agua. Tan solo si tuviera una cubeta de agua para poder probar si está vivo o no. Qué triste ser. ¡Está vivo, Maga! ¡No puede ser, Javi! Lo dije irónicamente. Y mira, mira cómo se va a su sitio. Vamos, tú puedes. Sube. ¡Vamos! ¡Aldiano! ¡Aldiano! ¿Qué es su...? No puede subir, Javi. Javi, lo estás poniendo una tortura, Javi. Javi, pobrecito. Ahí está. Javi, por poco el pobre... El pobre regresa ya de la otra vida, ¿eh? Vale, acabo de descubrir que te está echando la siesta. Qué mentiroso. ¿Cómo es la...? Claro, este, este... Pues esta sí tiene sangre, no tiene ni un pie siquiera. Pero bueno, Javi, vamos a investigar dentro de la cueva, que yo creo que va a ser esta torre gigantesca. A ver, ven para acá. Uy, a ver si entra. Ahí está. ¡Uy, la tremenda torre gigantesca, eh! Y hay manches de sangre también. A ver, vamos a entrar. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Oh, este es el segundo... ¡Ah! ¡Javi! ¡Sí hay alguien aquí! ¡Sí hay alguien aquí! Bueno, bueno, bueno. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Este es Neymar en el 2013, Javi. A ver si logramos acabar... Ahí está, perfecto. Muy bien. De este lado, a ver si logramos bajar. Perfecto. A ver, voy a tirar todo esto. Bien. Eh, no tengo más comida, Javi. ¿Tienes comida? Tengo la pizza hawaiana, toma. No, no, esa no se puede... No, Javi, esa no se puede comer siquiera porque ni siquiera se catalogó como pizza, Javi. Ni siquiera se catalogó como pizza y no se puede comer. Dame un filete, por favor. Por favor, filete, filete. Vale, 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 vale. Te voy a hacer una película, a ver si sabes cuál es. No puede ser. Voy a empezar a dibujar. Eres... Tú en mis videos dibujando soy como yo en los tuyos cantando. A ver qué... A ver si dividas qué película es esta. A ver. Es la de dejar su like en este preciso momento en el canal. Oh, sí. Toma, ahí tienes. Has acertado la película. Muy bien. Muchas gracias, Javi. ¡Oh! Aquí hay un... ¡Ah! Yo hice este hueco ahí. Ni me acordaba que lo había hecho. A ver, vamos a seguir entonces. Oye, está muy grande esta caída, ¿no? Parece como... No sé con qué iba a ser. Sí, como la ca... Muy buena. Como la caída del muro de Berlín. Hashtag no a la guerra. Ahí está. O sea, nosotros participamos siempre con el hashtag de no a la guerra. ¡Maga, más sangre ahí! ¡Y mira! Y más Arturos Vidales y Neymar del 2013. A ver, ayúdame con... Oye, pero ¿por qué hay tantos? ¡Cuidado que viene detrás, maga! ¡Ah! ¡Ese se parece a mí! Es Calamardo guapísimo. Pero está guapísimo. A ver si logro acabar con él. Ahí estamos. No, no, no lo tengo, ¿eh? No, no lo consigo. A ver, Javi. ¿Lo tengo? No, no lo... Javi, me tengo la mitad de la vida. Es demasiado fuerte. Tiene mucha vida. Es que es grandote. Es que es... Claro, por eso te pedí comida. Pero es que es un Calamardo gigante guapo. Te das cuenta, ¿no? Todas las combinaciones juntas. Ahí está. Muy bien. Tienes que llamarlo Javi, ¿no, guapo? ¿Cómo que Javi? Javi es sinónimo de feo. Si yo le digo... ¡No! ¿Cómo que no? Si tú eres horrible, Javi. Que no, que soy guapísimo. Que lo pongan en los comentarios. Mírame qué carita. Hazme zoom en la carita. A ver. ¿Eres guapo? ¿Eres un niño bonito? No, no eres guapo, Javi. Eres horrible. Soy más guapo yo. Yo soy más carita. Yo soy más bonito, Javi. ¿Qué vas a ser guapo? No puedes ser alguien guapo que... ¿Qué? ¿Me ibas a quemar? Qué feo. Qué mal amigo eres. Mejor quema este Arturo Vidal. Muy buena, Javi. Eres increíble, ¿eh? Eres increíble. No lo sé. Me lo dicen mucho. No te preocupes. ¡Vámonos! A ver si logramos acabar con estos. No, no logro... A ver. Dame un segundo. Lo tengo. Lo tengo. Perfecto. De este lado hay más Arturos Vidal. Esa es nuestra derecha y a nuestra... ¿Pero por qué son tantos, Javi? Parecen como reclutas y todo. Parece que los tiene contratados aquí el... ¿Cómo es? El Pou. El Pou para que nos... ¡Oh! De verdad y todo. ¡Oh! Salían con arañas. De verdad. Falta que ahorita salga un aldeano de sangre, ¿no? Para que ya salga el combo completo. Claro. Es que son las... En realidad las arañas son las hembras. Y los machos son los aldeanos. Creepy. ¡Oh! ¡Wow! Tú eres un genio. No, yo no me lo imagino, Javi. Esto es un canal para niños, Javi. Yo no me lo imagino como lo hacen. ¿Para qué imaginarlo si podemos grabarlo? ¡Ah! Próximo video del canal. Comenten si les gusta la idea. Así se reproducen las arañas en Minecraft. Muy buen video. ¡Uf! ¡Uy! ¿Cómo lo hago? Un libro. Javi, ¿me protejas mientras leo el libro? A ver. Si no sabes leer. Mentiros. Hola, aventureros. Necesitarán esto para poder enfrentarse a Pou, el personaje que decidió entrar al mundo de Minecraft para acabar con ustedes. Y en el cofre hay unos cuantos bloques. Yo creo que por algo vamos a necesitar los bloques, ¿no? Yo confío en el libro. ¡Ay! Las zanahorias me gustan muchísimo más ahorita que no tengo que comer, Javi. ¿Por cuál vamos? ¡Holo! Pues dijo que a la izquierda. ¡Ay, un pastelito! ¡Ay, un pastelito! Javi, pastel o acabar con Pou. ¡Eh! Javi, Javi, lo veo arriba, ¿eh? Pero pastel voy a acabar con Pou. Te digo una cosa. El pastel ese tiene una pinta ahí de trampa. ¡Sí! Como que van a salir 500 monstruos alrededor. Todo lo que tenga asamble está todo planeado por Pou. Sí, es verdad. Vamos a acabar con Pou. ¡Y después vamos a por el pastel! ¡Oh, sí! Aquí está Pou. Mira, aquí viene. Tiene... ¡Oh! Es igualito a mi dibujo, Javi. ¡Sí, es igualito! ¡Sí, es! ¡Oh, no! ¡Ok, ok, ok! Que me pega. Mira, es igualito al dibujo, Javi. Pero si parece Pou Pou. Es como... ¿Por qué crees que se llama Pou? Ah, pues no lo sabía. ¡Eh, no es cierto, Javi! Te estoy mintiendo. Es Pou porque es una papa. ¡Tonto! ¡Ah, papa! Porque se dice Poutata, claro. Poutata, exacto. Chicos, ¿de dónde viene el origen de Pou? ¿Ustedes de dónde creen que venga el origen de Pou? ¡Oh, oh, oh! Quita mucha vida, eh. Quita mucha vida, ok, ok. Quita mucha vida. Lo que yo no entiendo es porque está en dos dimensiones. Tiene que comer más. Espérate, le voy a dar una pizajada. Javi, está en dos dimensiones porque viene de un juego que se maneja en dos dimensiones. ¿No lo entiendes? Ah. Por cierto. Chicos, si quieren ver el origen de Pou y por qué está en Minecraft, por qué viene a atacarme, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y comenten aquí abajo que, que, bueno, yo me voy a robar la comida que le dio Javi a Pou. Ahí está. Y vamos a acabar con Pou porque es un enemigo bastante sencillo. Pero ya sabes cómo funciona esto, Javi. Si a la gente le gusta, Pou revive y lo vamos a enfrentar en un próximo video. Así que, chicos. Me parece bien. Ok, un poco de maderita por aquí. Voy a recolectar unos cuantos bloques a ver cuánta madera tengo. Creo que con el stack va a ser necesario. Bueno, perdón, va a ser suficiente. Necesario va a ser toda la madera que consiga recolectar. Con, creo que, 64 y 12 de madera voy bastante sobrado. Chicos, bienvenidos a una nueva aventura. ¿Qué vamos a encontrar el día de hoy? La verdad, no tengo la más mínima idea. Pero espero te quedes hasta el final. Porque ya sabes que las aventuras que hacemos en este canal son increíbles. Estaba caminando por este pequeño bosque y me retrocedí un poco. Porque fíjense lo que vi ahí al fondo. ¿Una tortuga? Dirás. Sí, pero no es cualquier tortuga. Si nos acercamos, vean el nombre. Es Bowser, de Mario. No sé qué está haciendo en este bosque de Minecraft. Si supuestamente él vive en la lava y en su isla flotante. No sé qué hace en la nieve. Tal vez esté perdido. Pero me causó mucha intriga porque cuando me acerqué a él, hizo exactamente esto que va a hacer. ¡Me empezó a atacar! Así que, a ver, yo no quería hacerle daño. Así que empecé a alejarme. Pero el señor empezó a atacarme. Así que yo tengo que defenderme. Si se fijan, gracias a estos dos bloques de hojas que hay aquí, el señor no pudo... No tengo comida. ¡Me acabo de dar cuenta que no tengo comida! Ok, vamos a acabar con él entonces lo más rápido posible. A ver si logro acabar con él. Porque recuerdo que la última vez que peleé con él cuando entré a la base secreta de Mario fue bastante, bastante fuerte. Y precisamente pasó esto. Que necesitaba bastante comida. Ahora me quedan tres corazones. ¡Ahí está! ¡Dios mío! Con tres corazones logramos acabar con él. Ok, ahora necesito encontrar algo de comida. Una aldea aquí tal vez me vendría perfecto para recolectar... ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Por qué siento que esto ya lo viví antes? Se siente bastante extraño esto. Eh, siento que esto ya lo había visto. Pero bueno chicos, aprovechando que está aquí, me gustaría que todos los que están viendo este video en este momento dejen su like. Y entre alguien aleatorio que deje su like, vamos a saludarlo en el próximo video. Y de igual manera, para participar, tienen que comentar en orden estas banderas de qué países son. Comentar bandera número 1, el país que es este. Bandera número 2, el país del cual es este. Y bandera número 3, el país de esta bandera. Son tres países, la verdad es que esta última está un poco complicada porque se ve algo borrosa, pero es un país centroamericano. De hecho, en este país vive Gamefer, que hace mucho no viene a los videos, pero pronto estará con nosotros. Entonces no olviden comentar cuál de estas tres... Perdón, no olviden comentar estas tres banderas en orden y así estarán participando por un saludo en el próximo video. Lo elegiré al azar en los comentarios. Ahora sí, vamos a seguir buscando comida, que si sigo con tres corazones y empiezo a anochecer, voy a sufrir bastante. ¡Eh! Ahí hay un lobito y efectivamente, chicos, hay una aldea ahí al fondo. ¡Epa! Ok, miren, allá están los cultivos, así que vamos a ir de ese lado rápidamente. Señores aldeanos, les prometo que voy a replantar absolutamente todo lo que me robe. A ver, bueno, no me lo voy a robar, lo voy a tomar prestado en todo caso. Ahí está, mira, me llevo esto, estos dos, y estos que están listos. Listo, ahora, con lo que conseguí, vamos a replantar absolutamente todo lo que tomamos prestado y así va a parecer que no pasó aquí nada, porque realmente no lo pasó. Solo están alimentando a un pobre forastero. Ok, voy a hacerme una mesa de crafteo y aquí voy a convertir todo este trigo en pan. Cuatro panecitos, nada mal, ¿eh? Ok, me llevo mi mesita de crafteo. ¡Uy, qué rápido se acaba la comida, eh! Otro pan y... ¿Qué? ¿Qué es eso de allá al fondo? Ok, creo que tenemos... Así es, un nuevo misterio que investigar. Esto se ve como un crimen bastante, bastante grave, pero nada tan difícil para el detective Maga, que es el mejor de todos los tiempos en YouTube. Así que, ¿qué vemos por aquí? Vemos un cuerpo de un aldeano, otro cuerpo de otro aldeano, otro cuerpo, otro cuerpo, y bastante sangre. Todos estos aldeanos fueron, bueno, la mayoría fueron acabados con flechas. Miren, este tiene flechas aquí, este no tiene flechas, ese tampoco tiene flechas, curiosamente. Bueno, vamos a preguntar a los aldeanos si es que saben algo. Hola, señor aldeano, ¿usted sabe algo de este crimen? ¡Grimas hizo esto! ¡Por favor, ayúdame! ¿Qué? Pero, señor aldeano, ¿quién es Grimas? Yo no tengo idea de quién sea ese sujeto. Chicos, ¿ustedes conocen a Grimas? Comenten aquí abajo, yo no tengo ni idea de quién sea. Ok, pues a lo mejor, a ver, aquí dentro de esta... ¡Uy, cuidado! Cuidado, que me estoy cayendo. A ver, un pan. No, 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 no. Ahorita me va a pedir... Ahí está. Es que no falla. Ok, dentro de esta casa no hay nada. A lo mejor algún otro aldeano pueda darme más información que la que me dio esta... ¡Uy, comidita! Ay, señoras vacas, lo siento mucho, pero yo necesito comer. La verdad, me estoy muriendo de hambre. Voy a tomar un poco de su carne prestada para mi estómago. Cuando haga del baño, se las devolveré. Ok, a ver, señor aldeano, ¿usted sabe algo acerca del crimen? Maga, necesito que me ayuden. ¿Qué? Por alguna razón extraña siento que esto ya lo he vivido y tengo recuerdos con Javi de esto, pero parece ser un crimen totalmente nuevo. Bueno, no sé qué esté pasando. ¿Vieron lo mismo que yo? Miren, me voy para abajo y se ve una mancha de sangre flotando. Esto, de verdad, no sé quién haya hecho esto, pero... ¿What? Tremendo truco de magia. Miren, paso por aquí y no se ve, pero por aquí se ve allá abajo. Amigo. Ok. Vamos a preguntar en esta casa a ver si alguien sabe algo. Señor aldeano, ¿usted sabe algo de lo que está pasando? ¿Quién es Grimas? ¿Podría decirme? No se vaya, por favor. Por favor, no se vaya. Por cierto, chicos, todos los que están leyendo estos comentarios es porque ya han comentado antes en los videos. Si tú eres nuevo en el canal, te recomiendo que comentes la palabra. Maga es mi youtuber favorito. Y así vas a poder escuchar todos los diálogos y leerlos junto conmigo que tengan los aldeanos o cualquier monstruo de mis videos. De verdad, coméntanlo. En los próximos videos vas a ver que sí funciona. Ok, pues voy a hablar contigo, señor aldeano. Eh, bueno, al parecer está ignorando mi pregunta. Le quise preguntar acerca de Grimas y miren lo que me respondió. Hola. ¿Cómo? Ah, no. Ahora mismo no aceptamos tradeos. Lo siento. Bueno, si no acepta tradeos, supongo que, pues paso a retirarme. No quería un tradeo, quería algo de información. Bueno, un tradeo de información. Creo que sería la palabra correcta, pero... Ok. Hola, señor aldeano. ¿Usted sabe algo? Ok. Al parecer Grimas... Bueno, estas flores moradas, no sé qué tengan que ver, pero Grimas hizo todo esto. Los aldeanos están testificando que Grimas lo hizo. Yo no tengo idea quién es Grimas, así que me encantaría investigar acerca de este criminal, de este personaje. Con este aldeano para empezar. Hola, señor aldeano. ¿Usted sabe algo de Grimas? Ah, así que quiere saber algo más de Grimas. No puedo decir mucho, pero... ¿Ya buscaste en la casa de al lado? Este señor aldeano tiene... Bueno, tiene menos miedo que los demás. Sí quiso compartirme algo de información. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué el aldeano flota? ¿What? El aldeano está flotando al igual que la mancha de sangre de este lado. ¿Se dan cuenta? Esta mancha de sangre que solo se puede ver en este ángulo de hecho está flotando. Y el aldeano que tenemos de este lado también está flotando. Si le quito el bloque de abajo, ¿será que seguirá flotando? ¡Sigue flotando! ¿Qué es esto? No puede ser. Esto definitivamente no es normal en Minecraft. Yo había visto que flotaran bloques, que flotaran casas, que flotaban bases secretas incluso. ¿Pero nunca? Ok, pues el aldeano me dijo que investigara en la casa de al lado. Esta es la casa de al lado. Aquí a lo mejor encontramos información. Toc, toc. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que viva aquí? Necesito saber información de Grimas. Bueno, pues al parecer solo hay camas moradas. Qué extraño. No recuerdo yo camas moradas de aldeano, solo camas rojas. A ver, señor cofre, ¿usted tiene algo para mí? Pues al parecer hay un libro y una pluma. Vamos a leer qué dice. Grimas, una bebida que pasó a convertirse en un monstruo. ¿Quieres saber más? Investiga debajo de la trampilla. ¡Wow! Parece ser que quien dejó este libro aquí está muy bien informado de quién es Grimas y también para quien quisiera buscar información dejó una especie de manual o algo extraño que fue este libro. Bueno, dice debajo de la trampilla. Esta trampilla no tiene nada debajo, esta tampoco, tal vez sea esta y ¡wow! Ok, esta trampilla tiene un pasadizo secreto. Esto sí que es extraño. Ok, pues tocará investigar. Vamos a bajar. ¡Ahí está! Cuidado. Ok, vamos a ir shifteando para evitar cualquier clase de monstruo con espada en mano y tengo comida, sí tengo la comida que robé de las vacas anteriormente, pero no la he cocinado. Vamos a aprovechar para cocinarla. Ni siquiera tengo horno. A ver, horno, ahí está y la cocino. Perfecto. Ahí está. ¿Será que hay algo aquí? Bueno, a ver. ¡Uy! ¡Un aldeano! ¿Por qué apareció tan de repente este aldeano? ¿Y por qué hay manches de sangre ahí? Ahí hay otro cuerpo de otro pobre aldeano y aquí parece ser como una cueva que fue tapada. Si se dan cuenta ahí se ve como que era la salida que fue tapada por alguien manualmente. A ver, primero vamos a recolectar nuestra carne. Ahí está. Me llevo el horno y me llevo mi mesa de crafteo. Perfecto. ¿Qué está pasando aquí? Señor aldeano, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta sangre? Hay telarañas. Parece ser que este era un pasadizo hacia algún lugar y las telarañas significan que ha estado abandonado mucho tiempo. ¿Usted sabe algo, señor aldeano? Sí. Grimas terminó así por culpa de un experimento en el que fui parte. Me arrepiento tanto. Señor, ¿me podría dar un poco más de información? ¿Cómo es que Grimas terminó como? Bueno, creo que el aldeano ya no quiere hablar más. Supongo que tendremos que investigar por nuestra cuenta. A ver, yo creo que lo más inteligente sería seguir el camino que dejan estas telarañas que al parecer es un camino abandonado. ¿Qué es eso? ¿Es un aldeano mutante? ¿Por qué tiene los ojos? Uy, 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 qué tremendo lagazo. ¿Por qué tiene los ojos rojos? Ok, vamos a acabar con él. Acabo con usted, señor aldeano. Ahí está. Muy bien. Un poquito de comida y el pasadizo secreto sigue hacia acá. Bueno, secreto ya no porque lo descubrí, pero el pasadizo sigue hacia acá al parecer si es que seguimos las señales de telaraña y aquí al parecer se acaba el camino. Pero, hay una señal. Señal que nos apunta con una flecha hacia allá. Pues supongo que tendremos que utilizar nuestras herramientas de Minecraft, ¿no? A ver, a lo mejor si paso por aquí Uy, 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 uy. Escucho animales del otro lado. Seguramente sea una cueva. Efectivamente, es una cueva. Pero esto no me gusta nada. Hay más telarañas, más manchas de sangre, más telarañas, más manchas de sangre y muchas arañas. Ok, vienen subiendo acá, son agresivas. Perfecto, vamos a acabar con esta araña y con esta. Supongo que estas son las culpables de tanta telaraña en esta cueva. Ok, otro cofre. Ok, a lo mejor aquí tenemos un poco más de información. Vamos a leerlo. Día 375. Parece ser que es un diario. Ok, el experimento de Grimas va bien. Ah, así que este es el diario del científico. Pero el primer aldeano que encontramos no es un científico porque dijo que él era parte del experimento pero no, si estaba ahí también supongo que no sufrió tantas consecuencias, ¿no? A lo mejor el aldeano sangrido que encontramos también fue parte del experimento contra el que peleamos anteriormente y él sí no acabó bien. Agresivo, los ojos llenos de sangre, pobrecito, de verdad, me compadezco de él. Ok, vamos a seguir leyendo el diario. No puedo creer que de verdad podré convertir una bebida en un ser viviente. Será el mejor amigo de los aldeanos. Todos los que se reían de mí sabrán que siempre tuve razón. Y lo firma MK. Mmm, MK. Qué extrañas iniciales, ¿no creen? Pero bueno, al parecer está haciendo un, o estaba, o está, no tengo idea, haciendo un experimento con Grimas para convertirlo en el mejor amigo de los aldeanos. Intentar transformar un batido de McDonald's en un ser viviente, la verdad, no le encuentro mucho sentido. Tampoco le encuentro mucho sentido a este cuerpo de este Steve aquí. Manchas de sangre, un poco de telarañas, parece ser que tal vez fue parte del experimento. No tiene un brazo, no tiene una costilla y no tiene una parte de la cara. Ok, a lo mejor fue parte del experimento del científico loco que hizo con Grimas. y acá al fondo encontramos una especie de laboratorio, una PC, una silla, estas cosas que parecen como ventilas o tal vez cajones donde ponían, no sé, las cosas para el experimento. Uy, un zombie, cuidado. Y hay un cofre un poquito aquí que intentaron como ocultar, pero vamos a ver qué tiene dentro otro libro más. Genial. La información me encanta, no crean que me encanta el chisme, solo la información. Ok, vamos a leer qué dice. Creo que tendré que cambiar mi laboratorio. Los aldeanos encontrarán este lugar pronto. Esa montaña con esa construcción antigua se ve interesante. Ok, al parecer su laboratorio se cambió de lugar. Este fue la última posición que tuvo y volvió a cambiar. A ver, me llevaré este libro para volverlo a leer porque no logro captar dónde se movió. O sea, entiendo que en el libro dice que se movió a una montaña, ¿no? Una montaña con una construcción antigua. Supongo que tendré que salir a la superficie. Pero antes quiero ver qué hay en este cofre. Ok, hay una pechera morada como Grimas. Otra pechera morada y mucho slime. Esto es extraño. Tal vez el slime sea necesario para el experimento de Grimas. Y lo morado, pues Grimas supongo que es morado, ¿no? Entonces, si es quien yo creo que es la bebida de McDonald's, debería ser morada. Uf, de verdad que ese aldeano sí que me ayudó bastante, pero no quiero acercarme a darle las gracias después de verlo flotando. ¿Quién sabe si fue parte del experimento también? Ok, decía en el libro, a ver, vamos a leerlo, una montaña con una construcción antigua. Oh, ok. Pues justo enfrente de la casa, curiosamente, hay una montaña enorme que de hecho incluso se ve allá que el Minecraft no me alcanza a renderizar y esa construcción se ve muy antigua. Ok, supongo que tendremos que investigar ahí. Y de este lado, uy, 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 miren, las manchas de sangre siguen aquí, más aldeanos muertos de este lado y las manchas de sangre suben, suben y suben por la montaña hasta arriba. Pues supongo que habrá que subir para investigar qué está pasando aquí. Ok, bueno, la montaña se veía más alta desde abajo, pero ya prácticamente estamos en la cima. Miren, parece como una cara enojada, ¿se dan cuenta? La nariz, ojito, ojito, nariz, boca, como el ceño fruncido de que está enojado. Bueno, ideas mías, vamos a entrar. Ok, a ver aquí, vamos a bajar. Uy, no, estas bajadas no me gustan. A ver, voy a romper por aquí para bajar más rápido, aunque eso va a conllevar. Uy, uy, casi muero ahí. Sí, va a conllevar algo de comida. Voy a ir bajando más poco a poco, tipo así, perfecto, y hasta abajo. Ok, eso fue un golpe muy duro y en especial porque solo tengo una patata. Voy a cocinar la patata para tener una patata cocida y esto me dé más comida, perfecto. Y aquí al fondo veo muchos monstruos, miren, parecen que tienen ropa de aldeanos, pero tienen pies de araña. Al parecer las arañas tienen mucho que ver en este experimento de Grimas. Vimos muchas arañas, muchas telarañas e incluso aquí donde se supone que debería ser la nueva base secreta del sujeto del cual leímos el diario. Miren, tienen el nombre de seguidor de Grimas y son aldeanos fusionados con arañas. ¿Quién habrá sido capaz de hacer semejante atrocidad? Ok, voy a comer un poco de mi patata cocida para regenerarme. Ahí estamos y tengo ya muy pocos corazones. Espero no haya muchos más de estos porque con poca comida la verdad lo veo muy difícil. Ahí está, al menos son débiles, con un par de golpes pude acabar con ellos. Ahí estamos, vamos. Oye, este era un poco más fuerte, este era un poco más fuerte. Y alcanzo a ver otro más aquí, otro más al fondo. Bueno, al parecer habrá varios más. A ver, seguidor de Grimas, usted venga para acá. Sí, eso es lo que quería, que se atorara justo en la telaraña. Ahí está, en la telaraña va a ser más fácil atacarlo. Vamos, ahí está, perfecto. Si le doy con golpes críticos, de verdad, la vida es muy poca. Aquí no hay comida, tengo tres corazones. ¿Qué puedo hacer con semillas? No puedo hacer nada con semillas, ¿verdad? No puedo craftear comida, no, no puedo, no puedo. Necesito encontrar comida rápido. Ok, uy, dos seguidores de Grimas más. Perfecto, ¿saben qué voy a hacer? Una técnica que vi del Rich MC. Así hacemos y a través de los bloques, ok, creo que le hice mal. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. la alcanzamos a pegar a través de los bloques y así estamos completamente a salvo para seguir investigando qué está pasando con Grimas. Ok, dos corazones tengo, dos corazones tengo. A ver, un poquito, voy a hacer un poquito así. Ahí estamos, así les puedo pegar más fácilmente y ellos, a mí no. Ahí estamos, uno funado y el otro se nos va también. Acércate, por favor, porque nos acercan. Ahí está, nos acercan. Sabe que estoy a dos corazones, perfecto. Adiós, me llevo la maderita, perfecto. ¿Y habrá más comida aquí? Por favor, dime que hay comida, no hay comida, pero hay un libro. Ok, tengo dos corazones y estamos en estado crítico. Prácticamente cualquier golpe ahorita en este momento me mata. Día 875, al fin logré cambiar a todos mis súbditos en este lugar. Nadie me encontrará. Mmm, pues los súbditos tenían el nombre de seguidor de Grimas, pero realmente creo que son seguidores del científico loco que los movió para acá. Ahora, ¿dónde estará su sede ahora? También se ve abandonada, hay muchas telarañas, aunque no sé si tenga que ver con los aldeanos araña. Tal vez ellos tengan que ver en esto. ¡Uy, un pastel! Genial, pastel para mí. Ahí está, qué rico. Vamos a romper este spawner para evitar que aparezcan monstruos. De este lado hay dinamita. ¡Una manzana de oro! Genial, nos viene perfecto. Voy a comer un poco más del pastel y se acabó el pastel. ¿Será conveniente comer la manzana de oro? No lo sé. Dejen su like si creen que debería comer la manzana de oro. Voy a ir con cautela porque aquí hay telarañas, ok, hay otro cofre en el cual solo hay un libro. La verdad esperaba algo de comida. Día 913. Creo que esto no está saliendo bien. Hay unas cosas pequeñas que salen del batido. Están empezando a tener vida, pero no como lo esperaba. ¿Cómo que no como lo esperabas, amigo? Creo que todos sabemos por dónde va esto, ¿no? El experimento de Grimas se ve que está saliendo bastante mal y creo que las cosas pequeñas que decía que salían del batido son esas. ¿What? Ok, creo que sí es momento de comer la manzana de oro. ¿Qué son estas cosas? Bebé Grimas. ¿Y son cuántos? A ver. ¡Eh, eh, eh! Mira cómo se mueven, mira cómo se mueven. A ver. Y estos son chiquitos, ¿eh? A estos no les puedo hacer el truco que hice antes con los seguidores, ¿ok? Y otra vez en la aldea. ¡Ah! Muy bien, chicos. Malas noticias. Esos bebés Grimas son bastante fuertes. Si peleo contra mamá Grimas o contra el Grimas original, supongo que no la contaré, pero ventaja, conseguimos más comida de la aldea. Ok, ¿saben cuál va a ser la táctica ahora? A la distancia. Ahí está. Uno, dos flechazos. No sé cuánta vida tengan y ese es el problema. Si tienen mucha vida, que probablemente lo tengan porque son partes pequeñas de un creepypasta muy fuerte como Grimas que es lo que estoy viendo todos los destrozos que causó en la aldea. ¡Uy! Aquí hay un cofre. ¡Eh! Otra manzana de oro. Genial. Más manzanas. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Vamos a pelear un poco con ellos. Ahí está. Hacia la distancia. Creo que es la forma más segura. Sí, acabamos con uno y con el otro creo que tal vez no haya tanto problema si nos acercamos con la espada. Ahí estamos. Vamos. Ahí está. Uno es más fácil, uno es más fácil. Claramente uno es mucho más fácil. Muy bien. Voy a comer un poco de pan y tenemos un cofre más aquí el cual claramente también tiene un libro que procederé a leer. Día 937. ¿Son bebés? Es lo mismo que yo me preguntaba. Al parecer son bebés. No esperaba esto. Están empezando a comportarse agresivos. Al parecer se fusionaron con las ratas de mi laboratorio y adquirieron sus enfermedades y ahora son malvados. El objetivo de Grimas siempre fue ser bueno. Si los bebés son así creo que debo suspender un tiempo el experimento y reubicarme. No me digas que volviste a cambiar de laboratorio. Ay, este científico me tiene vuelto loco pero al parecer estos bebés Grimas tomaron vida porque se fusionaron con las ratas del laboratorio del científico si no mal entiendo. Esto se está volviendo un misterio un poco complicado. Ok, allá hay otro cofre el cual a lo mejor conseguimos algo de comida. A ver, pues comida no pero otro libro sí. Amigo, de verdad las hojas del diario de este doctor, de este científico se le caían muy a menudo. Bueno, también es que ya iba en la página 900 del diario. Es normal que se te pierda una que otra página cuando tienes tantas páginas en tu diario. Pues sabiendo lo que hay en estos libros y que el científico se reubicó y que muchos de los aldeanos conocen al científico creo que viene siendo hora de investigar con los aldeanos dónde será la nueva ubicación de este científico. A lo mejor este aldeano sabe algo. Hola señor... ¡Uy! ¡Un pingüino! Hola señor aldeano estoy buscando a Grimas la batida de McDonald's que al parecer se volvió malvado y soy un detective. Quiero saber la nueva ubicación ya que fui a aquella torre vieja y no lo he encontrado y quiero detenerlo sí y arrestarlo tal vez. A ver, yo te pregunté de Grimas ¿Cómo que el jefe de la aldea? ¿El jefe de la aldea? No, lo último que supe es que se escondían en las profundidades del bosque pero ten cuidado hay monstruos que son horriblemente agresivos. Evadió mi pregunta pero tal vez me dio más respuestas que preguntas. A lo mejor el jefe de la aldea sabe algo pero si está escondido la verdad es que no creo que la aldea tenga mucha esperanza si su propio jefe se esconde. Dice que está en las profundidades del bosque pero que hay monstruos agresivos y el último libro decía ¡Ah! Este libro no lo habíamos leído lo saqué del cofre pero no lo leí no sé si seguir con el experimento creo que pediré ayuda con el jefe de la aldea estoy asustado Ok ok ese aldeano es muy listo sabía que quien yo busco realmente es al jefe de la aldea cuidado ese aldeano también nos advirtió de monstruos en el bosque y miren nada más como se mueven Ok experimento 1002 1003 no puede ser llegaron a hacer más de mil experimentos para intentar traer a Grimas a la vida real estos no son aldeanos estos son jugadores de minecraft que fueron lastimados miren los pobrecitos o sea no tienen un ojo son iguales al cuerpo que encontré y ha tirado ok voy a correr un poco rápido la verdad porque me están haciendo pedazos un poco de comida ahí estamos un poquito de bueno manzana de oro creo que tal vez sea muy pronto a lo mejor lo ocupamos más adelante con Grimas 3 corazones ok Maga corre Maga corre 2 corazones y medio corre Maga ok creo que estos monstruos no pueden saltar entonces si pongo así no debería de haber problemas perfecto perfecto si estamos a salvo en efecto uff 3 corazones y quien sabe cuantos monstruos más allá dentro de ese bosque tal vez si utilizo la misma técnica del arco como lo hice con los Grimas bebés puedo a ver así uno funado perfecto el experimento 1002 también te vas tú adiós muy bien un poco de pan uff muy bien entonces voy a bajar por aquí y voy a seguir investigando tal vez más adelante encuentre al jefe de la aldea o me encuentre con Grimas incluso ok hola señor pingüino adiós señor pingüino experimento 1004 ay 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 amigo esto se pone cada vez más complicado a ver si logro hacer así y así y así que no me pegue ahí estamos perfecto un poco más de comida wow esto se vuelve complicado cada vez más porque me estoy quedando sin recursos muy bien experimento 1005 ok experimento 1006 ok ok que es esto que es esta cosa porque esta cosa es como un pedazo de metal y está volando hola que es esto ok 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 tengo que salir de aquí y efectivamente salí de ahí estos monstruos son bastante fuertes nunca me habían tocado monstruos tan fuertes que acabaran tan rápido conmigo a ver si logro ahí está cuidado se mueve muy rápido como esquiva mis flechazos como si fuera un enderman ok si a ver voy a hacer lo mismo que hice con el otro experimento críticos y rápido ahí está para que no me golpee y el experimento 1006 parece como algo muy extraño algo me recuerda a un experimento de Poppy Playtime de hace tiempo pero creo que estoy loco ¿no? a ver pero es que como puede estar esta cosa esta cosa ¿qué es? es algo volando feo esto es horrible ok voy a acabar con él ok bueno si pudiera acabar con él tal vez sería increíble porque de momento parece que él va a acabar conmigo benditos sean los árboles dios bendiga los árboles gracias a los árboles puedo ocultarme aquí y hacer esto ahí está bien suena como metal cada que le disparamos ahí está pero el arco el arco es potente con el arco puedo hacerle mucho daño a ver un poco más a ver un poco más a ver un poco dios mío ¿cuánta vida tiene? ni los bebés Grimas duraron tanto este experimento es muy fuerte si este es el último experimento que hicieron entonces Grimas debe de ser muy muy poderoso a ver cómo cómo habrá acabado ese experimento muy bien pues miren aquí encontramos más sangre tal vez aquí encontremos al jefe de la aldea escondido probablemente ok entonces pues yo no veo nada a lo mejor en esa cueva o debajo del agua el jefe de la aldea va a estar aquí ok pues tocará hablar con el señor de la aldea uy 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 usted es el jefe de la aldea tenemos mucho de qué hablar quiero preguntarle por Grimas en uno de sus diarios el científico que estaba experimentando dijo que iba a pedir ayuda a usted el jefe de la aldea así que tú eres el que busca a Grimas sí soy yo señor aldeano hijo eres joven para esto no deberías hacerlo pero ya que insistes te diré la verdad Grimas no es un monstruo no es un monstruo solamente el jefe de ese proyecto era mi amigo Matacat qué nombre tan extraño le supliqué que dejara el experimento pero no quiso salió tan mal que el batido lo absorbió y sacó su parte malvada empezó a atacar la aldea y yo junto a los jefes del ejército lo alejamos a una montaña se me caía la cara de vergüenza con los aldeanos así que preferí esconderme aquí de verdad es que es una historia muy triste que tu mejor amigo te haya traicionado bueno no te traicionó pero hizo algo que tú no querías ok vamos a dejar al jefe de la aldea en paz por un momento chicos y vamos a reflexionar qué es lo que hizo Grimas al parecer ese batido necesita poseer alguna especie de cuerpo para tener poder los bebés Grimas se fusionaron con ratas y se convirtieron en malvados y el Grimas mayor al parecer se fusionó con un científico que yo creo que era el científico bueno de hecho no creo el jefe de la aldea nos lo acaba de confirmar era el científico que lideraba el proyecto su amigo y pues bueno hay cosas muy extrañas como este aldeano flotante que no quiero averiguar pero en el diario decía que subiendo la montaña es donde se escondió ya buscamos de este lado en esta torre y abajo supongo que se referirá a esa parte de la montaña ok ya con un poco de comida chicos estoy preparado para acabar con este monstruo que solamente se dedica a aterrorizar a la aldea lamento que sea amigo del jefe del aldeano pero hay que hacerlo correcto y miren aquí viene de verdad es Grimas what the fuck ok es más poderoso de lo que creí este Grimas vuela lanza explosiones y lanza cosas moradas ok yo creí que iba a ser fuerte pero no pensé que fuera tan fuerte al parecer su poder depende de quien absorba y como absorbió a un ser humano bueno a un aldeano de hecho se hizo muy muy fuerte ok supongo que tendré que acabar con él ok un poco de comida si es imposible dialogar con un ser así lo que tendremos que hacer será neutralizarlo chico se teletransportó ok este es un monstruo muy poderoso se teletransporta vuela y lanza explosiones amigo creo que estamos en un problema ok ahí viene de vuelta las explosiones me empujan hacia atrás muy fuerte creo que debo tener ok ok debo tener cuidado con las explosiones pero no me le puedo acercar para pegarle con la espada lo ideal creo que sería hacer la misma que con los demás con el arco pero miren nada más dos corazones manzanador manzana de oro justo en este momento siempre que se teletransporta se teletransporta a esta parte de la cueva así que supongo que va a aparecer aquí donde está Grimas está allá abajo no se teletransporta a ver se está moviendo así muy inquieto muy bien hay que aprovechar está quieto no me ve desde la lejanía puedo darle con el arco no sé cuánta vida tenga Grimas el mayor si los bebés me costaron bastantes flechazos supongo que este Grimas nos va a costar muchísimo más a ver ahí está voy a intentar acercarme para pegarle golpes críticos con la espada pero creo yo va a ser algo inútil porque sus explosiones me alejan y ahí estamos perfecto alcanzar a darle unos cuantos golpes muy bien lo tengo uff dios mío acabamos con Grimas uff eso fue más duro de lo que pensé uff supongo que tendré que hablar con los aldeanos para decirles las buenas noticias señores aldeanos júntense todos no tienen campana aquí verdad creo que no tienen campana bueno voy a hacer una torre grande para que todos me escuchen un poco más alto creo que aquí todos me escucharán escuchen señores aldeanos de esta aldea yo Maga el detective el mejor detective de youtube que ha existido acaba de descubrir el misterio de los asesinatos de Grimas quien era y lamentablemente tuve que acabar con él porque pues perdió toda cordura pueden vivir en paz hablen con el jefe de la aldea que acabé con él y que puede venir a dirigir su aldea como deberían haberlo hecho desde un principio y a ustedes chicos espero les haya gustado este video no olviden dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita comentenme si les gustan este tipo de videos más largos son más largos de lo normal yo me la paso mucho mejor grabándolos si a ustedes les gustan traeré más de este tipo de contenido comparten este video con todos sus amigos y si lo comparten con un amigo comenten el nombre de su amigo aquí abajo para darles un saludo a ustedes y a su amigo recuerden que hay un concurso en donde vamos a competir por un saludo en un video así que no olviden de comentar lo de las banderas y dejar su like y suscribirse al canal nos vemos en la siguiente bye bye